Vámonos para la serie 23, para San Pedro de Macorís, así 23, como mi t-shirt, y es que en San Pedro de Macorís rechazaron una demanda contra Vaquero, luego de tantos años, el cantante de los raperos, Manuel Varet Marte Vaquero, junto a Bambam Productions, llevándose esto a primera y segunda instancia, pues la corte civil comercial de San Pedro de Macorís, rechazó la demanda hacia el mismo, ya que Bambam Productions era el dueño del artista, tenía el 50% de todo lo que produjera el artista. ¿Y fue el que puso el dinero cuando Vaquero estaba iniciando? Aparentemente, cosa que no se cumplió, hay incumplimiento del contrato, por lo que lo demandó Bambam Productions a Vaquero. Y él tuvo una primera fase, y en esa fase ganó Vaquero, y ahora era pelón, y vuelve a ganar Vaquero. Sí, tenía varios años, incluso Vaquero atado a Bambam Productions, se veía una baja en la carrera del mismo artista, e incluso Vaquero no pisaba Europa, no podía cantar por el bloqueo. Porque Bambam era influyente en el viejo contenido. Al tener el manejo, al tener el contrato, en el año 2006 con Vaquero, Bambam Productions, le bloqueaba a cualquier empresario que quisiera la carrera del artista allí, para una gira. Pero eso no impidió que Vaquero firmara con Evelio Herrera, como manejador. Porque ya tenía este proceso adelantado. Y que cantar, y que cantar, y todo lo demás. Pues mira, ojalá y Vaquero salga a flotar, porque la carrera de él no está en su mejor momento, y para mí es uno de los mejores artistas urbanos. Y en vivo es que... Te invito a escuchar la producción Mutación, la nueva de Vaquero, que tiene temas muy buenos, Bambam eres tú, entre otras, la misma Mutación, que está muy buena la producción. Este muchacho, Bambam Productions, es el mismo que en varios medios siempre decía, él me debe dinero, me debe dinero. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver un video, sí, de Bambam, porque yo no era socio. Bambam es el mismo de Alofoque también. Ah, son amigos, sí. No, 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 creo que son socios, algo así, son socios, de Alofoque en radio. Es que le mete la mano. Es el que le mete... Vaquero, 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 vaquero. ¿Cuántos videos míos dicen de que Bambam Productions? No, 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 no. Ningún, no. Y ahora de él hay unos cuantos. Y yo... Yo lo único de él que dicen, Bambam. Y yo... Por lo general, la mayoría de los cantantes urbanos, luego de que alcanzan cierto éxito, aún siendo nuevos, parece que se les va el humo a la cabeza, o la fama a la cabeza, o lo que sea la cabeza que se les vaya, Pero entienden que todo el dinero Debe ser para ellos Y la mayoría no se dan cuenta que Al inicio cuando no eran nadie Hubo un inversionista Entonces se supone que una vez que estén cosechando Lo que sembraron Tienen que repartir Bombón lo demanda Por incumplimiento del contrato de vaquero Pero él no estaba cumpliendo con la parte Que le correspondía como inversionista del artista Mira, también otra cosa Cuando el artista está empezando Lo ponen a firmar un contrato Mire, yo conozco un artista que no lo voy a mencionar Era el 5 o el 6% que le estaban dando Hablando del bar Exactamente Entonces le va bien al artista Le va bien ¿Cómo que es que le veían la bebida del bar? ¿Cómo que es que le veían? Entonces, ven las ganancias El artista no ve ganancias casi Es el artista que está en tarima pajado sudando También se dan Hay que ser consciente también Hay que ser consciente En el contrato dice Que de 100 pesos Te van a dar uno nada más No te puedes quedar No te puedes quedar No, pero Pero no, oye Bombón fue tan astuto Que hoy en el contrato Que notarizó a la doctora Rosa Julia Santana Decía tener el 50% De todo para Bombón Los royalty En ventas digitales Física Promoción Colaboración Fiestas Festivales Presentaciones Conciertos Todo lo que hiciera Vaquero Con el nombre de Vaquero Le pertenecía Pero casi que el marido Exacto Ajá Pero era fuerte Gracias a Dios te liberaste de eso Mi amor Sí Libre soy Libre soy Libre soy Libre Libre para seguir trabajando Hermano A darle para adelante Con esa producción Mutuación He escuchado dos canciones Está como interesante Está muy buena la producción Que tiene Vaquero en la actualidad Sí Cambiemos de tema radicalmente Felicidades Vaquero